No respetan ni a los muertos. En el centro poblado El Milagro, provincia de Trujillo, los familiares de una mujer recién fallecida se enfrentaron a una situación inédita, pues una funeraria intentó trasladar el ataúd con la difunta en una minivan utilizada para la movilidad escolar. Situación que desató la indignación y el asombro de los familiares, además de la comunidad. La sustancia de la funeraria Alba nos ha estafado con su servicio, nos está diciendo que nos va a mandar una funeraria y nos manda una combi. Imagínense cómo vamos a llevar un familiar a San Jorge que allá es Sierra, se va a ir saltando ahí la caja. La controversia surgió cuando la funeraria no proporcionó una carroza para el traslado del féretro hacia el pueblo de San Jorge en la provincia de Gran Chimú, optando en su lugar por la movilidad escolar. Pero eso no solo fue la molestia de los deudos, ya que el servicio que habían contratado se retrasó más de una hora. Sin duda, una falta de respeto para los familiares de la fallecida. Al lugar llegó uno de los representantes de la funeraria quien habló de ello. A ver, les pido mil disculpas porque mi carro se ha malhorado, ya, y está buscando un carro. ¿Por qué no avisó una hora antes? No, es que está tratando de solucionar, está tratando de solucionar, señorito. Más bien, les pido mil disculpas. Esa es una burla que nos está haciendo para nosotros. No, no es que sea una burla, sino que las máquinas son así. Posterior a ello, se conoció que el servicio fúnebre había alquilado la movilidad escolar para llevar el cuerpo. Lo que sugiere una falta de planificación y consideración hacia los afectados. Al final, el cuerpo de la fallecida fue trasladada de manera digna en una carroza de otra empresa.